¡Suscríbete! Sé que me decís que nunca eres más conmigo Pero no te creo porque me llama de nuevo Ya no entiendo tu juego porque no te vas lejos Ya no hay paradis desde que no estás de acá Me siento como si tú hubiera un parasite Me como el cerebro, dice cosas que yo no Yo no soy un wannabe, tengo cosas claras, bitch Tú no y es un gobo, no te da, creo que yo te di Y ahora te arrepientes y me lo dices de frente Pero sabes bien que yo no es suficiente Vamos a nuestro club, close, close, close Y si me juntan, me sacan, me acerco Con la música te no dejan, me llengan, me llengan Para llévate, para de ser feliz, what do you feel? Pues sigan hablando a mí Vengo por lo mío, sí No hay plan, me quedo a la música Solo para mí, sí, solo para mí Es lo que me hace feliz No soy buena en otra shit Baby, es el que te fuiste Tengo el corazón roto No tengo memoria ni recuerdos Para lo mío Vamos a nuestro club, close, close, close Y si me juntan, me sacan, me sacan, me acerco Con la música te no dejan, me llengan, me llengan Para llévate, para los ángeles, what do you feel? Por lo mío Gracias por ver el video.